El censo. El gobierno de Estados Unidos conduce a un censo cada 10 años y el próximo viene en el año 2020. Toda la gente que vive y tiene domicilio en Estados Unidos tiene que contestar al censo, aún su estatus inmigratorio. Se requiere para cumplir con la ley. Esta encuesta es muy importante para dar al gobierno la información que necesita cómo utilizar los fondos federales. Cuando usted o un vecino no responden al censo, su comunidad pierde por lo menos mil dólares de dinero federal que está basado en población y eso cada año por 10 años hasta el próximo censo. Así que es muy importante, no solo por usted, sino su comunidad, contestar. El censo va por hogar. Entonces una persona contesta y pone todas las personas que viven en la casa en el mismo formulario. El censo es confidencial y el gobierno, incluso migración, no puede usar información en contra de otra persona, salvo en casos muy limitados. Casos muy limitados, incluso de terrorismo o seguridad nacional. Eso es muy mínimo, muy pocas veces que hacen eso. Nunca hemos oído de tal situación de utilizar esa información. Para cumplir, típicamente en el año 2020, por ahí del abril de ese año, le van a enviar el formulario a su casa, a todas las casas. Supuestamente el censo también está contemplando hacerlo por internet, pero no tenemos detalles en este momento. Si usted cumple el formulario o contesta por internet en una manera antes de la fecha límite, usted ya se terminó, ¿ok? Si usted espera o lo posterga o no lo hace, bueno, ni por correo ni por internet, bueno, lo que pasa es viene la gente visitando a su casa, tocando el timbre y todo eso. Y la gran, la queja que escuchamos, la queja más común que escuchamos es que no les gusta cuando la gente están tocando el timbre y molestando con estas cosas. Bueno, si usted no quiere gente visitando, entonces debe contestar el censo al primer momento, ¿ok? Si usted quiere mayor información para el censo, también tenemos el enlace aquí, HTTPS, doble punto, usted lo va a encontrar en el sitio con nosotros. Toda la gente en Estados Unidos tiene que cumplir con el censo de residentes legales a ciudadanos a gente indocumentada.